Pregunta, ¿por qué tenemos que presentar impuestos en Estados Unidos? ¿Por qué pagamos taxes? En este video hablaré de quiénes son las personas que deben presentar impuestos en Estados Unidos y qué tiene que ver con los estados civiles de presentación. Semanalmente publicaremos un video sobre los impuestos individuales. Así que le hago una invitación a unirse, ya que se beneficiará y aprenderá sobre estos temas. Aquí comenzamos. ¿Cuál es la pregunta más importante que hay que saber para iniciar? Exacto. La pregunta es, ¿quién debe presentar una declaración tributaria? Esta es una interrogante muy importante que nos llevará a formar todo el ciclo de la preparación de impuestos. Pues bien, para saber esto, existen condiciones que el contribuyente debe pasar antes de que pueda hacer su declaración de impuestos. Estas indicaciones tienen que ver principalmente con el monto de ingresos el estado civil de presentación del contribuyente. Ahora, los contribuyentes tienen la obligación de presentar la declaración si tienen ganancias netas de trabajo por cuenta propia de $400 dólares o más, o si deben impuestos, como sería el caso de los impuestos del Seguro Social y del Medicare. Pero se le debe un reembolso por el pago excesivo de impuestos, se debe presentar una declaración para obtener este reembolso. Hablando en términos generales, las declaraciones individuales vencen el décimo quinto día del cuarto mes del siguiente año al cierre fiscal. Ahora, esto quiere decir que el contribuyente individual tendrá como fecha de vencimiento el 15 de abril. Pero si el día 15 cae un fin de semana o un día feriado, las declaraciones deben presentarse el día siguiente que sea hábil. Sin embargo, pueden ocurrir excepciones. Por ejemplo, lo que sucedió este año. El Departamento del Tesoro y el Servicio de Rentas Internas, Ayarés, anunciaron que la fecha límite de la presentación de impuestos federales del 2020 se extendía del 15 de abril de 2021 hasta el 17 de mayo de 2021. Esto, como sabemos, se dio por los inconvenientes que causó el COVID-19 y como ayuda a todos los contribuyentes. Ahora, según las reglas del IRS, se puede solicitar una extensión de tiempo de seis meses cuando se trata de presentar el formulario 4868. Este es el formulario que se utiliza para pedir una prórroga automática de tiempo para presentar una declaración de impuestos sobre la renta individual. Pero de la misma manera, todos los impuestos adeudados deben pagarse antes de la fecha de vencimiento de abril o se aplicarán multas e intereses. Es así como pasamos a los estados civiles de presentación. Aquí tiene que ver el estado civil de la persona para saber desde qué monto deberá declarar según su situación. Empecemos dividiendo y explicando de manera concreta cada uno. 1. Usted será considerado una persona no casada si durante el último día del año tributario usted como contribuyente no está casado y se encuentra legalmente separado de su cónyuge por decreto de divorcio o de manutención por separación. En cambio, cuando se trata de personas divorciadas, si por decreto final el contribuyente está divorciado el último día del año, será considerado como no casado para todo el año. En el caso de personas divorciadas que tienen un nuevo matrimonio, aquí es un poco más compleja la situación, ya que si se divorcian con el fin exclusivo de presentar declaraciones de impuestos como no casados y el momento de efectuarse el divorcio, el contribuyente y su cónyuge tienen la intención de volverse a casar. Y esto continúa haciéndolo durante un año más. El contribuyente y su cónyuge están obligados a presentar la declaración como casados en ambos casos. Ahora, en los matrimonios anulados, cuando se logra obtener un decreto de anulación de matrimonio, en donde se afirma que el matrimonio no fue válido, se le considerará que no está casado aún. Si ha presentado declaraciones conjuntas en años anteriores. Pues bien, pasemos al tema de los solteros. Es simple, cuando un contribuyente no entra en las categorías anteriores, entrará en la categoría de soltero. Ahora, ahondemos un poco más en esta persona, la que declara en conjunto, también conocido en inglés como Marriott Fine & Joint. Un individuo está casado cuando, en términos de efectos fiscales, éste está en un matrimonio desde el 31 de diciembre del año fiscal. Por lo general, los contribuyentes casados pagan menos impuestos mediante la declaración conjunta que mediante la declaración por separado. Asimismo, también dos personas que estén casadas pueden presentar una declaración en conjunto, aunque no vivan juntos durante este año. Algo que hay que entender aquí es cuando se presenta una declaración conjunta, ya no se puede optar por presentar declaraciones por separado para ese año, después de la fecha de vencimiento de dicha declaración. Cuando se trata de un casado que declara por separado o Marriott Fine & Separate, en estos casos, los contribuyentes casados pueden presentar declaraciones por separado y deberían hacerlo si eso reduce su obligación tributaria total. Así, pueden presentar por separado si uno o ambos tienen ingresos durante el año. Este tipo de declaraciones ocurren cuando cada uno de los contribuyentes tienen sus negocios por separados y cada uno quieren pagar sus propios impuestos. Si se presentan las declaraciones individuales, ambos contribuyentes deberán calcular su impuesto de la misma manera. ¿A qué me refiero con esto? Calcular de la misma manera. Bueno, entendámoslo con un ejemplo. Digamos, si un contribuyente declara y hace sus deducciones detalladas, el otro contribuyente también deberá hacer las deducciones detalladas. Tenga en cuenta que cada contribuyente informa sus ingresos, deducciones y créditos y es responsable sólo del impuesto debido en su declaración. Si los contribuyentes viven en un estado de propiedad comunitaria, deben seguir la ley estatal para determinar el ingreso común y los ingresos separados. Ahora, se trata cabeza de familia o head of household cuando un contribuyente no casado puede cumplir con las pruebas. Sin embargo, hay que tener claro que las tasas de este estado civil son más bajas que los individuos solteros o casados que presentan una declaración por separado. Por esto, un contribuyente califica para el estado civil de cabeza de familia si las condiciones siguientes se aplican. Uno, es que el contribuyente fue un cónyuge no casado o abandonado al 31 de diciembre del año fiscal. Y la segunda es que el contribuyente pagó más de la mitad del costo de mantener un hogar que era principalmente lugar de residencia de su hijo dependiente u otro pariente dependiente calificado. Cuando se reúnen estos dos requisitos para presentar la declaración como cabeza de familia, su tasa de impuesto será por lo general menor que las tasas para solteros no casados que presentan declaraciones por separados. Así también, el contribuyente recibirá además una deducción estándar mayor de la que recibiría si se basara en el estado civil de soltero o en el estado civil de presentación por separado. Luego de tener claro todos los conceptos, podemos volver al tema de la presentación. Entonces, para presentar sus impuestos se debe entender lo siguiente. Si su estado civil es soltero a finales de 2021 y tiene menos de 65 años, entonces deberá presentar una declaración de ingreso bruto si su ingreso fue menos de 12,550. Con el ingreso bruto me refiero a todos los ingresos del contribuyente en forma de dinero, bienes o servicios que no están exentos de impuestos. Pero si a finales del año de 2021 tiene más de 65 años, deberá presentar una declaración si su ingreso bruto fue de al menos 14,250. Ahora, pasemos al caso de las personas casadas que declaran conjuntamente. Si a finales de 2021 ambos cónyuges tienen menos de 65 años, deberán presentar su declaración de impuesto si su ingreso bruto fue al menos de 25,100. En el caso de que un cónyuge tenga 65 años o más, deberá presentar la declaración si el ingreso bruto fue de 26,450. Y si ambos cónyuges tienen más de 65 años, deberán declarar si su ingreso bruto es de 27,800. Además, existe una exención adicional por ceguera. Si uno de ellos es clínicamente ciego, el ingreso será de 29,150. Y si los dos presentan una ceguera, el monto deberá ser de 30,500. Asimismo, en el caso de que un casado declare por separado, aquí no importa la edad que tenga, deberá presentar una declaración a partir de 5 dólares. Pero si el estado civil de cabeza de familia y a fines del 2021 tiene menos de 65 años, deberá presentar una declaración de impuesto si su ingreso bruto es de al menos 18,800. Y si tiene 65 años o más, deberá declarar desde 20,500. Así también, si el estado civil de la persona es de viudo calificado, a fines de 2021 tiene menos de 65 años, deberá declarar desde 25,100. Y si tiene 65 años o más, debe presentar su declaración a partir del ingreso bruto de 26,450. Hasta aquí el tema de hoy. En el siguiente video continuaremos detallando toda la información y ahondaremos en nuevos temas. No se los puede perder. Suscríbase al canal, dele un me gusta a este video y comparta que en este país todos tenemos que presentar una declaración de impuestos. Y lo mejor es que vayamos planificando desde ya nuestra declaración de impuestos de 2022. Muchas gracias.